Vamos a hablar un poco del bolsillo de la inflación y lo que tuvo que ver con los resultados del INDEC en lo que tiene que ver con los precios durante el mes de marzo porque dice que el índice de precios al consumidor aumentó un 2,3% durante el mes de marzo según cifras oficiales del INDEC, además de los servicios públicos influyeron los incrementos en alimentación y educación. Exactamente, también bebidas, indumentaria, equipamiento del hogar, educación como decías vos Miguel recientemente, la inflación, el problema es la acumulación porque en los últimos 12 meses ya asciende al 25,4% últimos 12 meses mientras que el acumulado del año llega al 6,8% que significa esto un 45% con respecto de la meta oficial del Banco Central de la República Argentina prevista al 15%, recordaremos que en el mes de diciembre el gobierno nacional modificó las aspiraciones o la meta que iba a tener llevándola al 15% y en vistas de esta información y de estos índices que se están dando a conocer, no se puede domar a la inflación va a ser prácticamente de difícil cumplimiento también esa meta fijada por el gobierno a fines del año pasado. Así que es la situación, decíamos que las mayores alzas se habían registrado en educación del 13,8%, equipamiento y mantenimiento del hogar 4,5%, prendas de vestir y calzado 4,4%, comunicación 2,7%, alimentos y bebidas no alcohólicas el 2,3%. Así que ahí estamos con la inflación en la República Argentina que lamentablemente no se puede contener.